Chicharito es tema de conversación en el FC Barcelona, después de provocar dos expulsiones en una jugada y quitarle brillo al debut del uruguayo Ronald Araujo. Javier Hernández se vio involucrado en una jugada donde se vio desplazado por el defensor, terminó sobre el césped y la roja fue para Araujo, quien recientemente ha dicho, estoy 100% seguro que no fue falta a Chicharito, cuando le gano la posición, él se deja caer. Así lo afirmó en declaraciones para Mundo Deportivo. A la postre y ante los reclamos de Ousmane Dembélé, llegó la segunda roja por parte del colegiado Mateus Laos, de quien Ronald Araujo quiso evitar comentarios. Al final ha comentado que regresará al equipo Bea menos que le informen lo contrario, y que varios futbolistas de la plantilla lo felicitaron a pesar de su expulsión. El futbolista de tan solo 20 años ha dicho que se siente adaptado y que ya compartió mate con Luis Suárez y Messi, quienes siempre andan muy juntos.